Música Numeral, el futuro es de todos Numeral, la educación es de todos Música A mi me hace feliz aprender cosas nuevas con mis profesores Música Lo que buscamos con esta estrategia es que desde el Ministerio de Educación Nacional Logremos generar un planteamiento para el Plan Nacional de Desarrollo Que sea acorde con las necesidades y las expectativas de toda la comunidad De todos los sectores involucrados en el proceso de la educación Creo que esta es una oportunidad magnífica para escuchar los diferentes actores de las comunidades educativas Escuchar a los rectores, escuchar padres de familia, estudiantes, secretarios de educación Desde y para la ruralidad Las competencias básicas y las competencias socioemocionales Yo me sueño la educación pública con la posibilidad de tener una primera infancia con atención integral Donde podemos potenciar efectivamente que los niños desarrollen todas sus dimensiones Sueño con que nuestra educación le permita a los estudiantes ser muy felices A mi me hace feliz la educación física A mi me hace feliz desarrollar la mente Sueño además con una educación que permita que los estudiantes, los maestros y en general la comunidad educativa Tengan espacios para transformar la realidad social del país Para que las cosas queden instaladas en el territorio, en las instituciones Hay que hacer buenos procesos de acompañamiento Para esto proponemos la creación de espacios de conocimiento y creatividad Con el fin de fomentar las competencias socioemocionales y para la vida Buscando una integralidad entre los principios éticos y la enseñanza de los valores Es una oportunidad muy importante este nuevo plan de desarrollo que vamos a hacer en estos cuatro años Para incluir nuevas temáticas, nuevas realidades Nos soñamos una educación en la que el niño y la niña son el centro de la acción educativa A mi me gustan las olimpiadas matemáticas A mi me gusta aprender más